Este 21 de septiembre fue el día de paro nacional denominado 21S. Los puntos de encuentro se vieron divididos entre Bogotá y Soacha. En el municipio Soachuno, la movilización empezó a las 2 de la tarde, desde el Tecnoparque, ubicado en Cazuca. Después de esto, se caminó hasta la estación de Bosa con destino al parque principal de Soacha. Sin embargo, en el recorrido se hizo una parada sobre el puente de La 22, en donde se realizó un plantón obstruyendo el tráfico en sentido sur y norte. De igual manera, se llevó a cabo un minuto de silencio por los fallecidos en las pasadas protestas del 9 y 10 de septiembre. La marcha fue pacífica y la fuerza pública estuvo alejada de los manifestantes. El destino final fue al frente de la Administración Municipal de Soacha, en donde se llevó a cabo una velatón. Soacha Iniciativa Ciudadana entrevistó al secretario de Gobierno, Dani Caicedo, así como también a miembros de la manifestación. A continuación, las imágenes. Bienvenidos a este cubrimiento especial que realiza IC Radio Soacha Iniciativa Ciudadana. Soy Mayra Muñoz y los estaré acompañando a lo largo de esta transmisión. Nos encontramos en el Tecnoparque Sena Nodo Kazuka, lugar donde inicia la movilización por la vida del 21-S. Hasta el Parque Soacha. Miren, uno no puede estar contento que a la vuelta de esquina a cualquier persona la está moliendo a palos, porque pide un pan más para llevarlo a la casa. Eso es lo que está sucediendo. En este momento, los que están gobernando tienen miedo de perder el poder. Ellos van de para abajo. Eso se ve a leguas. No solamente en las escuestas. Uno charla con la gente y muchos que estaban en las elecciones pasadas, votaron por el Centro Democrático, ya no están de acuerdo. Entonces, eso lo sienten ellos. Entonces quieren asustar al pueblo con el terrorismo dictado. ¿Qué quiere un cambio? Nosotros queremos aquí un cambio democrático, porque no hay democracia. Nos están representando. Es una democracia representativa. ¿Quiénes nos representan? Lo mismo que nos tienen sus juzgados. Lo mismo que le prestaron esa plata a Avianca. Un billón setecientos mil millones. ¿Y por qué? Porque la vicepresidenta allá es la hermana del presidente Duque. Entonces hay muchas cosas para protestar. La convocatoria y los acuerdos se establecieron en una asamblea realizada el 16 de septiembre, en el que asistieron varias organizaciones, movimientos y colectivos sociales para coordinar una agenda municipal y la organización del paro nacional 21S, con el fin de exigir el derecho a la vida y el rechazo hacia los asesinatos ocurridos en estos últimos meses por parte de la fuerza pública en el municipio. En un balance general podríamos decir que esta administración va a estar ahí para acompañarnos. ¿Cómo ha presentado a los manifestaciones hasta el momento? ¿Por qué los malestares? ¿Por qué tanto malgenio por parte de los manifestantes? No, pues llegar a decirte el porqué, el rechazo por parte de ellos, digamos que es difícil para mí. Yo podría decirte que por primera vez en la historia de Guacha, en una manifestación la acompaña, no la policía, sino los gestores de convivencia de la Secretaría de Gobierno por orientación del alcalde Juan Carlos Aldarraga. Venimos trabajando con ellos, mira, hasta ahorita se vienen a aparecer los policías y mira el margen de distancia que ya les tienen. Todo eso lo hicimos para evitar confrontaciones, para que ellos se sintieran seguros. Solo que el deber es que también respeten el derecho de todas estas personas a movilizarse y pues está generando un trancón impresionante porque ellos no nos han respetado desde un carril, pero independientemente de los diputados que no han prendido, esta administración es garante de que la marcha desde inicio a fin termine sin ningún contratiempo y sin ninguna situación clara. ¿En cuanto a la movilidad, Transmilenio va a seguir transitando normal o hasta qué hora va a seguir? Por una orientación de Transmilenio en Bogotá, porque entonces de las que Transmilenio en sí es de Bogotá, la decisión que tomaron era hasta las 8 de la noche, en todas las, digamos que todo el servicio, en todas las troncales del Transmilenio, el sistema articulado de Transmilenio en Bogotá. ¿Cuál es el motivo de que usted esté aquí presente en la manifestación? Acompañamiento, yo soy garante de los derechos humanos como funcionario, como abogado que soy, y como suachuno no quiero que se genere ninguna discusión en la mitad, por eso es que he estado acompañando la marcha, desde la distancia en este momento, muy pendiente de todo lo que se ocurra porque no queremos que se generen confrontamientos, por eso si tú puedes enfocar hasta ahorita, puedes enfocar hacia ese lugar, hasta ahorita se empieza a ver policía y mira ya la marcha andeada, todo esto porque nosotros no queremos que hayan confrontaciones y que ellos se puedan manifestar de una manera pacífica y totalmente tranquila para ellos. Hasta el momento las manifestaciones se han visto de manera pacífica, estamos acompañando a los manifestantes y al parecer ahorita en el parque principal se van a llevar a cabo unas pequeñas actividades culturales para demostrarle, o según los manifestantes, para demostrarle a las personas que sí se puede marchar pacíficamente. Estas marchas son principalmente por las tres personas fallecidas en el municipio, por las manifestaciones y la alteración de orden público que se presentó el 9 y el 10 de septiembre. Yo creo que lo ocurrido aquí en noviembre del año pasado fue una clara muestra de que en Soacha está empezando a organizarse, a desencadenarse procesos de organización de base, comunitarios, colectivos juveniles, la asamblea de mujeres. Es una sociedad civil que es vibrante y que está empezando a desarrollar sus propias formas de organización. Después de la pandemia, pues, de una u otra forma, ese reto tan enorme de estar confinados, de la crisis económica, uno podría considerar que eso habría debilitado el proceso, pero no es verdad lo que está ocurriendo en este momento, esta coyuntura tan intensa demuestra que los procesos siguen ahí, que en Soacha se está gestando todo un proceso de cambio y de transformación social. Pero aquí hubo un punto de quiebre y ese punto de quiebre lo dio el Estado el pasado 9 de septiembre. Soacha puso tres muertos en Ciudad Verde, asesinaron a tres jóvenes y eso se suma, pues, a una serie de situaciones que han venido ocurriendo, tan graves como el asesinato del joven, del adolescente Mateo Aldana en Ciudad de la Sucre, casos de feminicidio, reactivación de panfletos, de limpieza social, entre comillas. Realmente en Soacha se ha venido tornando una atmósfera de terror, de miedo, y yo creo que lo que ha venido pasando y lo que ocurrió esta semana puso a prueba la capacidad de movilización de todos estos procesos. Hicimos un llamado, pues, a que si bien iba a ser un ejercicio de movilización, tratásemos de evitar caer en las provocaciones que constantemente hace la policía, digamos, todo el aparato represivo. Y tercero, pues, es un llamado a la comunidad. Aquí se ha creado ese clima y ese mensaje de decir, la gente que sale a movilizarse son vándalos, son terroristas, porque ese es todo el discurso que tratan de establecer desde muchos medios de comunicación. Incluso el alcalde Saldarriaga ha salido a decir que aquí no hay grupos armados, que somos vándalos, que somos terroristas. Creo que aquí es un ejercicio de participación efectivo y estamos construyendo movimientos sociales. Es decir, esto hace parte de un llamado a una reforma profunda, no solamente operativa, sino es una reforma doctrinaria de las fuerzas militares y de policía. Estamos en un Estado de Derecho, lo dice la Constitución Política, y no es posible que las fuerzas militares, que la Policía Nacional, sigan viendo en los ciudadanos de Colombia elementos de un enemigo interno. ¿Por qué es eso? No, aquí no hay estrategia de seguridad pública, aquí es una estrategia contrainsurgente. Nos ven como si fuéramos parte de un movimiento terrorista y no lo somos. Y eso se expresa en incidentes tan puntuales como ese. Ayer los compañeros y compañeras estaban haciendo un ejercicio de volanteo, nada ilegal, ¿cierto?, en el marco de la protesta social que garantiza la Constitución. Son retenidos aquí en el parque, son llevados hasta el CAI de Hogares Soacha. Hasta allá se movilicen inmediatamente compañeros, elementos más bien de la campaña Vida, que son defensores de derechos humanos, que tienen que estar haciendo permanente monitoreo de los procedimientos de la policía. Ocurre un hecho muy grave y es que no les ponen un comparendo, no les pueden demostrar que estuvieran incitando a la violencia, pero sí les toman fotografías. Es decir, miembros de la comunidad, activistas sociales, tratados como si fueran terroristas o tratados como si fueran miembros de estructuras criminales. Estas son las imágenes que se ven desde el parque principal del municipio de Soacha. Nos encontramos al frente de la administración municipal, donde los manifestantes llegaron y colocaron algunas pancartas de las que traían en la manifestación y realizaron una pequeña velatón. Constantemente en el recorrido estuvieron mencionando que estas manifestaciones tenían que ser por la vida y ya que son por la vida, fueron sin ningún tipo de violencia. También cabe resaltar que estas manifestaciones empezaron en el Tecnoparque, ubicado en Kazucá, acá en el municipio de Soacha. Después de eso se movilizaron hasta la estación de Bosa, donde allí dieron la vuelta y siguieron con su recorrido. Hicieron un pequeño plantón en el puente ubicado en la 22 del municipio, donde se cerraron prácticamente la vía que iba desde Soacha a Bogotá y la entrada también al municipio. Estuvieron con cantos, estuvieron con arengas, pero todo muy pacífico. Después de ello las marchas se retornaron hasta el parque del municipio. Quien les habla, Geraldine Collazos, y en cámara se encuentra mi compañera Mayra Muñoz. Los dejamos con estas imágenes del parque principal del municipio de Soacha.